hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson springfield comienza con esta misión de ken brotman el capítulo 20 cuarto acto y último de misterio de navidad este gran evento de la navidad 2021 en los simpson pues vamos allá con esta nueva visión se van a desbloquear cinco nuevos premios ojo que tocará una nueva ficha de caja misteriosa y también esas tarjetas que nos darán rosquillas o premios así comienza el cuarto acto y último de este evento hola soy ken brotman y les doy la bienvenida a la primera carrera anual de trineos de santa claus patrocinada oficialmente por nuestros amigos del pasadizo de los gnomos está hablando a mi cámara maldita sea era una toma perfecta habrá que repetirla digo yo miren quién ha venido santa claus que alegría verte de una pieza hombre me han dicho que perdiste una extremidad al defenderme qué suerte tenerte como amigo santa claus yo diría que su sentido del equilibrio todavía no está recuperado porque no se sienta si homer y yo nos ocuparemos de repartir los regalos para que pueda descansar eso si no está borracho por tambalearse digo sólo tiene que concedernos algunos regalos de navidad alocados que le prometimos a algunas personas que le parece no se pueden conceder regalos ilimitados bar no me time chaval y qué hay de mi tobogán directo a una piscina infinita lo tuviste en cuenta depende de las ordenanzas municipales pero seguro que no hay problema y aquí comienzan las misiones tirar del trineo la primera el premio es una decoración en lanzacopos después vendrá una mascota una decoración otra decoración y finalmente edificio con ficha de caja misteriosa qué pena no ha venido ningún personaje bueno la mascota ya veremos a ver qué es pero no viene en personaje la mascota parece el pony para Lisa Simpson bueno pues vamos a ver si recogemos el lanzacopos después de haber terminado la primera semana de misiones y es consciente la segunda es la nieve es el mejor negocio la tercera ho ho du y esta cuarta y última semana serán tirar del trineo ojo porque tenemos que completar todas estas misiones antes del 12 de enero para llevarnos los cinco premios la ficha de caja misteriosa que será el sexto premio ya lo sabes de este misterio de navidad ya va a comenzar la carrera de trineos y entonces yo creo que será el momento para saber quién atacado a santa claus para llevarle al hospital y que ahora decidan quién es el santa claus que le va a sustituir bien para ello cada misión tendremos que reunir calcetines en esta primera misión tirar del trineo son 125 responderemos a una pregunta del trivial haremos que los ciudadanos animen a her necesitamos a 3 hacer que her tan en mal disfrute de los ánimos que santa claus casi se caiga y que homer escriba la carta para santa claus pero antes de comenzar todo esto no estáis viendo muchas manitas ok por la ciudad pues eso significa que tengo tres retos diarios pendientes y los tres traen tarjeta navideña hacer que los ciudadanos de spreefield toquen música de navidad necesito 12 hacer que los ciudadanos de spreefield olviden que fiesta se celebra necesito 10 y hacer que los ciudadanos de spreefield celebre la navidad necesito otros 10 telita pues con todas las manitas que hay por aquí vamos a ver cuál es el que se cumple primero de todos estos fantásticos retos diarios ojo porque también tenemos en la tienda a falta de 8 días un nuevo premio tenemos el pasadizo de los gnomos de la tercera semana que por 150 rosquillas recibiremos personaje y edificio para generar divisas del evento y ojo ahora al polo norte auténtico por 150 rosquillas tendremos personaje y edificio para generar divisas del evento nada más y nada menos además mejora el valor de socialismo y el de los gnomos el de consumismo que me pasa a mí a ver en las estrellas que necesito el de ecologismo que no consigo subirlo venga vamos a seguir buscando personajes por toda la ciudad también te quiero recordar que esos dos personajes que acabamos de ver en la tienda los compraré justo cuando vaya a acabar el cuarto acto del evento que no se me escape por supuesto acabamos de completar uno de los retos diarios ha sido el de que los ciudadanos de spreefield toque música de nevedad pues ahí llega esa tarjeta regalo vamos a por más personajes todos los que están trabajando en los vertederos y antes de volver a mandarlos a los vertederos hay que realizar las misiones pendientes estos retos diarios todavía hay muchos por recoger mira por spreefield andaban algunos desperdigados estos muchachitos vamos nelson que te estoy viendo onda y arroz por aquí anda que ha fastidiado el autobús del colegio pero se siente feliz tocando la guitarra vamos que bien falta esta mujer ahí la tenemos cerca de la casita de chuches pues hemos completado otro de los retos cual ha sido los ciudadanos olvidarán de que fiesta se celebra otra tarjeta regalo falta una a ver aquí ahora sí se ha completado pero sigo teniendo personajes con misión voy a recogerlos a todos hombre gracias brown venga que quedan más estos que andaban tocando por aquí música mira con el pianito este flanders tocando bandurrias fantasma de la ópera todavía quedan más otro muchacho más por fin venga recogemos además este reto diario otra tarjeta regalo y es que además me llevo 10 rosquillas por el premio extra que bien me vienen mira el próximo premio extra completando 20 retos diarios son 15 rosquillas también tenemos el tablón de proyecto de la estación donde acabo de recibir un fantástico camión de vías misteriosas y vamos a por las 5 rosquillas me faltan 4150 planos entrego 1915 por el plástico y aún así me faltaría todavía 2200 y pico bien pues para ello hay que mandar a trabajar a los vertederos comenzamos tirar del trineo primera parte los ciudadanos animarán a ger primero que ger disfrute de los ánimos cuatro horas después le toca a santa claus casi se caiga y homer escribirá la carta para santa claus ahora sí los tres ciudadanos que animarán a ger a un caballo Ronald Reagan y a ver y los de la radio claro bueno venga alguno más ya que estamos a ver a ver sí hombre este malote yo creo y este malote yo creo que con eso vale después hay que reunir calcetines y eso va a ser con Mary Tenenbaum el guardia forestal que recogerán ocho cada cuatro horas y Lisa Simpson Mark Simpson Bar Simpson jefe big room cast y el payaso serpiente y actor secundario Bob serán cinco cada cuatro horas luego más adelante se unirá Homer Simpson bien ahora toca llevar a los personajes a los vertederos que hagan su producción de basurillas un montón trabajando aquí en los vertederos gente ecologista en el depósito de metal tres personajes en el depósito de plástico tres más y en el depósito de vidrio nada porque está lleno bien a ver un vistacito ahora hacia el norte aquí mandamos a Connie Appleset a por otra escritura de terreno en esa cabaña de prospección dedo celestial todavía todavía falta de mucho así que no lo utilizo vámonos de nuevo a ese vertedero sí vamos a acabar con los personajes que tienen que trabajar porque tres más se van al metal tres más se van al plástico y todo y todo los demás a las basurillas ahí está vámonos con la pregunta del trivial tirar de trineo primera parte en el episodio 22 en el episodio 22 de la temporada 31 manías perrunas que quiere mars que se ponga pequeño ayudante de santa claus para la foto navideña un gorro de santa claus una corona de acebo en el cuello o un jersey feo de navidad bueno pues no he visto este capítulo 22 de la temporada 31 si acierto la primera ganaré una tarjeta regalo gorro de santa claus corona de acebo en el cuello y un jersey feo de navidad bueno para ser una temporada 31 yo creo que ya lo del gorro y el jersey estaría muy visto vamos a por la corona de acebo no buah ay no me digas que va a ser lo más normal el gorrito de santa claus si no me fastidies jajajaja pero si en la temporada 31 ya han hecho 40.000 capítulos anteriormente bueno he perdido la tarjeta regalo pero he acertado el trivial de navidad era un gorro de santa claus si ya sé que te estás riendo tú si has visto el capítulo eh y por eso estabas diciendo pero tony aprieta el gorro que aunque parezca que no, va a ser que sí, pues sí, al final ha sido que sí. Bueno, vamos a intercambiar en el misterio de Navidad todas esas vales de regalo por tres rosquillas. Más, ahí va, una, dos, tres, cuatro, más cinco, quince rosquillas, más dieciséis, seis, más, madre mía, pues cuántas tengo, otra más, ocho, más nueve, pues sí que he guardado, yo aquí rosquillas, nueve, por tres veintisiete, increíble, no sabía que tenía tantas, bueno, pues con estas veintisiete rosquillas acumulo seiscientas cuarenta y dos, y sí que voy a comprar el pasaízo de los gnomos y el polo norte auténtico, por supuesto, antes de acabar todas las misiones de este super evento, ahora las que tocan el cuarto acto, es tirar del trineo. ¿Queremos el lanzacopos? Pues hay que entrar a jugar cada cuatro horas, y así recoger todos esos calcetines que nos vendrán estupendamente para recoger todos los premios. Pues, pues, no se te olvide, tampoco jugar aquí en el actor secundario y tú, porque nunca se sabe. ¿Habrá hoy cinco rosquillas aquí? Pues va a ser que no, pues no me cuesta a mí nada conseguirlo ahí. Y en cambio, pues, mira, ahora están ahí tocando el cochecito, son las alarmas de esto. Bueno, pues mira, también te voy a decir que no se te olvide jugar al escondite con Maggie Simpson. Yo esta mañana lo he hecho y me he llevado otras rosquillitas tan alegremente. Pues es un buen momento para dejarlo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque hay que ir a por todas. Ya que nos hemos esforzado en los tres actos anteriores, ahora no podemos decaer. Y bueno, vamos a ello. El progreso de este juegazo lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos. Mientras tanto, yo aquí sigo jugando, disfrutando e investigando el misterio de Navidad 2021 en los Simpsons Springfield. ¡Hasta luego!